madre mía no me lo creo me ha llegado a tiempo es increíble o sea bueno perdón perdón buenos días a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri y como veis hoy es un día señalado porque bueno todos los que nos gustan los cromos en mayor o menor medida y que nos guste una colección más que otra pero bueno hoy es un día importante porque llega adrenalin a los kioscos día 8 de enero sí es increíble pero lo tengo a tiempo lo tengo a tiempo lo tengo a tiempo ha llegado en tiempo y forma ha cumplido panini la distribución y ha llegado por lo menos a mi zona en aquí en galicia pues ha llegado el starter pack y los los cromos vale que es lo que con lo que se inicia los después vuelve muertos lo como todos los años no llegarán las latas etcétera 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 bueno pues adrenalin 10 años vale cumplir 10 años tenéis bueno también porque un logo y del aniversario y tal como veis unos colores que han cambiado cada año cambian los colores este año pues es en plan un dorado y rojo amarillo rojo como lo queráis llamar starter pack como todos los años viene el la guía oficial como todos los años bueno que os voy a explicar es todo es todo como todos los años hay alguna ligera novedad pero bueno en pues como siempre pues adrenalin es una apuesta segura es lo que más vende de panini con diferencia más que de liga este entonces pues lo cuidan no lo cuidan en ese sentido y no le tocan lo mínimo para que el juego pues continúe vendiéndose y tenga él tenga más alicientes pero continúe en esa línea venga starter pack vale 8 euros con la guía con el tablero con el archivador con tres exclusivos de tres cartas de edición limitada exclusivas vale el año pasado vinieron dos creo recordar este año vienen tres y vienen cuatro sobres dentro vale y luego después vamos a abrir algún sobrecito así un poco random aleatorio vamos allá ver bueno lo voy a meter un corte porque es que ya sabéis que yo mi plano aquí para grabar es muy pequeño y el el starter pack me cubre todo así que nada corto momento y nos ponemos a abrir todo esto venga vamos allá bueno comenzamos con la guía vale que ya me lo he quitado de cartón no he hecho nada más la guía luego después aquí bueno te explico un poco como por la parte de atrás en la revista jugón como siempre como todos los años también las ediciones limitadas que van que van a salir unas en febrero otras en marzo y otras en abril bueno una en abril vale vemos que el febrero salen williams y varán en marzo salen bartera y vanega y en abril sale david lópez bueno venga vamos a abrir esto que bueno que las reglas de juego ya las sabemos todos prácticamente que es un juego de cartas tiene con sus cartas cada carta tiene su valor de ataque y defensa y bueno pues hay que jugar con ellas no a ver quién gana más que nada por hacer un repaso de las cartas nuevas de todas maneras yo bueno ya he visto varios youtubers que han hecho repasos bastante buenos yo no es no he hecho vídeo porque no he tenido tiempo la verdad no he tenido tiempo pero he subido un poco cositas al instagram no hay arroba canal va padre y pues me podéis seguir si queréis vamos a ver un poco la explicación tal 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 ya van 10 si si ya van 10 que bueno que veremos si hay 11 yo siempre lo digo en los últimos vídeos y siempre lo digo a ver si hay 11 porque siguen los rumores de que es el último año que tenemos adrenalin en españa yo son rumores vale son rumores que va a pasar no lo sé también decían inglaterra que iban a estar con tops toda la vida y el año que viene inglaterra en la premier tiene adrenalin por primera vez así que ojo ojo dato bueno aquí está el diseño de las cartas aquí tenemos la carta básica de lemar el francés aléctico madrid en cartas las cartas básicas no me acaban de convencer para mí son demasiado básicas y un poco fea es la verdad no me convencen no me convencen para mí es un paso atrás en la carta básica es un paso atrás en el diseño demasiado simple demasiado simplón vale con los valores y tal y cual esto es la forma de jugar vale los usos en parables que ya es algo normal vale cada equipo tiene su imparable como todos los años vamos a ver los ídolos que los ídolos parece haberlos veremos a ver en vivo los ídolos parece que también han dado un paso atrás porque el año pasado los ídolos venían con mucho brillo no venían con ese fondo azul con muchos brillantes y tal este año casi parece una carta básica también un ídolo o sea no sé qué opináis fuerza 4 también parece que es una carta en una carta base parece que es una carta base los diseños son bastante simples guante de oro bueno ya sabéis que yo tengo divididas por los porteros el fondo morado me gusta me gusta esta sí que quiero verla en vivo antes de juzgar las diamante ésta sí que tienen muy buena pinta las diamantes se parecen a las ídolos del año pasado pero tienen una pintaza así que sí que me gustan mucho las cartas diamante bar boys bar boys que estas me parece que vienen a sustituir a los super draft que la verdad es que no sé a qué cabeza pensante se le ha ocurrido semejante nombre de bar boys no lo entiendo no entiendo a bueno si propone por aquí bar boys jugadores nuevos a nuestro fútbol y viajeros artistas y resolutivos increíble increíble iron man que es una serie que salió en el pasado ahí están en ese fondo psicodélico en la parte trasera que bueno no está mal no está mal pero parece un poco ahí sin psicodelia aquí también gracias esos fondos de los superhéroes son cartas que bastan bastante originales superhéroes super cracks vale aquí ya mejor no los supercracks ya son cartas ya bastante destacadas y tenemos por aquí donde vas número pasado super cracks el juego online classic y el evolution prometo este año ponerme con el evolution porque haya pasado no lo probé y prometo aprender os lo digo prometo aprender el sobre este sobre que es novedad en el mega bonus online vale con los toques y todo eso para el juego online simplemente y los balones de oro vale balones de oro ahí están que vienen tapados pero bueno se sabe que son recordar que son modric griezmann messi por supuesto coutinho y sergio ramos no me salía creo que son estos no porque estoy hablando de memoria no estoy hablando de memoria no me acuerdo bien bueno la carta invencible por supuesto así que nada de resto pues poco más el checklist después dónde salen las limitadas vale esto es importante el mapa de lanzamiento en la boxer y oro como siempre lo sobre premium sobre primero los de 5 y 10 euros también como todos los años y la revista jugón la lata 11 95 vale muy chula la lata así que me gusta mucho está muy chula el año pasado años atrás hubo estaba complicadísimo conseguirlas el año pasado sobraron o sea había sitios en kioscos y tiendas que le sobraban latas o sea hicieron un montón box platinum 10 esta también esta es nueva esta saldrá en marzo más o menos y es la que conmemora el décimo aniversario con cartas de jugadores destacados de estos 10 años de adrenalín o sea que cristiano ronando ya no es tanto no lo podrán sacar lo sacan en calchator y que ya habéis visto un vídeo aquí en el canal de calchator y en que yo os conozco sobre premium y los cartas premium premium el sobre premium oro va a haber unas cartas firmadas también como todos los años y la actualización vale y ya está y de me dejo de rollos starter pack venga que llevamos mal de tiempo a ver uy 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 que viene aquí todo es partido viene aquí todo es partido de mala manera esto por aquí esto por aquí quitamos el envoltorio y nada este bueno este viene joder me ha venido fijaros me ha venido el archivador tocado o sea bueno 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 ya me viene así medio doblado este es mi que me fastidia estas cosas eh bueno el archivador como os decía y rojo amarillo y tal la trasera como siempre vale para que juguéis online y todo eso el precio y tal y cual el archivador no tiene nada es como todos como el de mega cracks como el de adrenalin de temporadas pasadas no tiene nada bueno el tablero de juego vale idem todo igual ahí el checklist el libro del checklist vale donde vienen bueno donde si quieres ir tachando las que tienes y las que no y después vale las ediciones limitadas ediciones limitadas que son tres este año ahí están Sergio Busquets con esos brillos Diego Costa con esos brillos ahí también y Courtois que vuelve a la liga 98 de defensa Courtois 92 de control ojo al dato la carta eh ojo 263 en total tiene Diego Costa 93 de control 96 de ataque ojo y Sergio Busquets 94 de defensa y 94 de control ojito 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 el más valorado es Diego Costa eh así que tenerlo en cuenta bueno esas tres limitadas tienen garantizadas siempre en el starter pack y ahora vamos a abrir estos sobrecitos porque bueno ya vamos en 10 minutos y esto ya ya se nos va de madre un poco voy a meterla ahí ahí vamos a abrir los cuatro sobres del starter pack y luego pues bueno el resto de sobres ya los iremos abriendo en nuestra serie como todos los años que es la de en busca del balón de oro que nunca me sale ninguno pero hay que intentarlo bueno aquí el sobrecito vale con diferentes jugadores como todos los años el logo del décimo aniversario y aquí 469 cartas en total 360 cartas base una campeón card 36 ídolos que salen uno en cada dos sobres las proporciones son importantes 4 fuerza 4 5 guantes de oro 9 diamantes y 9 barboys que salen uno en cada 6 9 iron man 9 superhéroes 21 supercracks que salen uno en cada 7 y 5 guantes de oro una card invencible que salen una en cada 50 una en cada caja así que a dejarnos la pasta vamos al lío venga vamos al lío y comenzamos adrenalin 18 y 19 con esto duos imparables de girona portu y stuvani una carta que es muy continuista como el año pasado aunque tiene brillo el duomo imparable tiene brillo fijaros ahí como brilla vaca ídolo vale iba a decir decía que la carta ídolo se parece bastante a una base bueno en la mano ya os digo yo que no que no tiene brillo vale estaba yo equivocado no tiene el mismo brillo que el año pasado no tiene la misma purpurina por así decirlo es un poco más cromada o más plateada no está mal vale no está mal no está mal vale 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 me he pasado me he pasado con el ídolo me he quemado bastante no está mal 89 ahí está carlos vaca con el villarreal después tenemos por aquí vamos a ver miramón carta base con el huesca la primera carta la primera carta del huesca en adrenalin gumbau de leganes como veis el fondo de la carta base pues tiene un poco los colores del equipo vale como cambia del leganes al huesca es diferente nombre a la izquierda y valoraciones como siempre el número y poco más en los puestos traseras bueno pues va por colores vale como veis ahí ahí está jason remeseiro el coruñés con el levante y el ustondo con la real sociedad bueno lo de siempre poco poco puedo decir la calidad es la de siempre o sea la calidad de la cartulina de la carta es bueno es que he acostumbrado a abrir colecciones americanas y luego pasar a esto pues se me cae el alma a los pies canales del betis fran beltrán del celta dimitrovich primer portero con el eibar ya sabéis que yo colecciono porteros gonalons del sevilla y luego aquí a las vueltas tenemos oh super oh oh black super crack jam oh black super crack 99 de defensa ojo esta carta que puede dar que hablar ahí en el juego online que chula oh black es que se parece muchísimo el super crack con la edición limitada fijaros eh es que son primos hermanos es que no se lo han currado eh la han dejado así y paul lópez guantes de oro bien bien un buen un buen sobre para los porteritos muy chulo el guante de oro es muy parecido al ídolo pero en vez del fondo azul pues tiene el fondo en lila pero está chulo el guante de oro está chulo bueno venga seguimos ahí para terminar bueno viene el librito como todos los años del juego por aquí y tenemos a Rosales del Español tenemos a Bruno del Getafe Alcalá del Girona y aquí da la vuelta tenemos al primer Barboys que es Kalinich no me disgusta la carta está bien o sea se ve se ve a leguas que lo de Barboys que eso es una tontería es una tontería Barboys Musto del Huesca carta base y Alex Gallar ídolo ¿vale? Alex Gallar ídolo y para terminar ya venga este vídeo que ya estoy dando mucho el coñazo otro supercrack Luis Suárez madre mía esto es de ay, ay, ay se han portado bien en el starter pack Luis Suárez supercrack 97 ataque 95 de control muy bien valorada esta carta de Luis Suárez y les muestramos a Gareth Bale en su carta base que no está nada mal 85 de ataque 83 de control Abdullaye del Rayo Vaticano Lo Celso Llevan y Lo Celso le han valorado bien 82 de ataque 82 de control bien valorada la carta bien Alex Moreno del Rayo y Pau López que lo tenemos en Guante de Oro si, Guante de Oro se llama, ¿no? si, guante de Oro estaba yo dudando y con su carta base en el Betis bueno, pues nada chicos aquí está Adrenalin 18-19 ya tenemos que hay entretenimiento para tiempo ya os iré subiendo cosillas este es el resumen vídeo largo pero bueno hay que enseñarlo todo para la gente nueva sobre todo así que nada espero vuestro like vuestro comentario que os suscribáis para seguir creciendo que estamos a punto de llegar a los 10.000 y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!